y qué pasó gente no está aquí un nuevo vídeo del free fire gente esta noticia me acaba de llegar es un vídeo súper súper impresionante bueno no es un vídeo súper impresionante es una noticia súper impresionante que le voy a hacer un vídeo súper impresionante ustedes me entienden bueno aquí acaba de llegar esta noticia son puras noticias principales al instante dice preferen maths es rechazado por la comunidad si ustedes se habían dado cuenta iba a salir una nueva versión de free fire pero iba a ser preferen más se iba a llamar sea lo mismo juego pero mejorado según con más seguridad etcétera pero dice que lo ha rechazado vamos a ver qué ha pasado garena frefier es sin duda uno de los juegos más populares del mundo actualmente y el más jugado a nivel mundial en teléfonos móviles en tc news hemos hecho distintas publicaciones de preferen maths compartiendo nuestras impresiones y opiniones dicha versión sale en imagen así va a ser el preferen más dice preferen más vendría siendo una versión del mismo free fire con una evolución ven como les acabo de decir en todo su apartado técnico mantenimiento la esencia del juego original la primera beta la recibimos aproximadamente hace más de tres meses y la verdad es que las opiniones fueron divididas en general era una buena idea de garena pero los resultados eran bastante dudosos pero aún así decidimos esperar una nueva versión para convencernos más de los resultados quizá la imagen esa literalmente es el mismo juego simplemente mejorado y con más seguridad según por los hackers el pasado 25 de junio recibimos una beta creada de preferen maths que fue testada por mí en un galaxy ss 10 más los mayores cambios eran más que nada en los cambios en los sonidos de armas caminatas animaciones etcétera pero hablando gráficamente era casi igual a la versión normal del juego básicamente con añadir una opción gráfica dentro de free fire bastaba y sobraba exactamente para qué querían un free fire maps aquí está miren no cambiaron mucho los gráficos se ven un poquito dice todo esto causó que una gran parte de la comunidad de free fire estuviese molesta por las primeras impresiones esta versión más causando muchas críticas negativas de varios sitios web y muchos influyentes del mismo juego así que gente pues esto fue aquí les enseño las imágenes más a fondo para que las vean déjenme en los comentarios ustedes qué opinan la verdad yo no opino que que sea de buena idea porque si es lo mismo para qué queremos otro juego quitarían el free fire normal y pondrían este nuevo en la play store pero si es lo mismo para aquí se nos sirve de nada gente bueno gente esto ha sido todo por el vídeo espero les guste no olviden dejar su like suscribirse activar campanita notificaciones para más vídeos y directos compartan gente compartan yo soy su amigo armando que me los quiero mucho y los quiero ver triunfar nos vemos hasta la próxima chau